9 con 9, bueno, ya está duro y dale. El presidente López Obrador, el menguante presidente López Obrador, otra vez, sobre uno. ¿Por qué? Pues porque necesita, porque se le ocurre o porque quiere, lastimando. Además, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo cuál va a ser el registro que se le va a dar a esta acción del presidente López Obrador de calumniar sistemáticamente, calumniar metódicamente, calumniar con un objetivo a periodistas? ¿Qué término le vamos a poner a eso? No lo sé. La calumnia sistemática, a partir de mentiras, de lo que él supone. Pero bueno, tiene ahí el micrófono de la presidencia de la República, los altavoces de la presidencia de la República, los sistemas de transmisión de la presidencia de la República, y ahí está. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque hoy le conviene, porque hoy... o porque quiere, o porque lo necesita, da lo mismo. Pero ahí está. ¿Cómo se llama? Cuando alguien te ha insultado, como lo he dicho en algunas ocasiones, calumniado o mentido sobre ti, en 300... ¿Cuántas llevamos? Más de 300 veces. Sí, más de 300, sí. Desde el foro, desde... desde un palacio, Palacio Nacional, ¿cómo se llama a esa acción? ¿De gobierno, esa acción de poder? Yo tengo una palabra, ¿se llama intimidación? Intimidación. Y mírenos, presidente, aquí estamos. ¿Cuánto llevamos del sexenio? 92.4. Ya como el 92%. 92.48. ¿Cuánto? 92.48. 92.48% del sexenio. Y por lo visto, el presidente va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y si puede lastimar más, seguramente lo hará. Y aquí seguimos ya. Ya llevamos 92.48% del tiempo, de este sexenio, presidente. O se le puede llamar, creo que... El gran calumniador, el mayor calumniador en la historia, ¿no? En la historia, no hay nadie que se le pueda comparar en términos de calumnia al presidente López Obrador. No se diga un comunicador, un periodista, un político, porque nadie ha usado así los instrumentos de difusión tan poderosos que tiene como lo ha hecho el presidente López Obrador. Calumniar, denigrar, tratar de desmoralizar, de tratar de manchar, de ensuciar. ¿Con qué datos, con qué pruebas? Con ninguno. Con ninguno. Es que aquí ya fue un autoatentado. No, 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 no. Yo creo que lo hemos visto. Ha sido... Es que ganan mucho, como si no supiera de las auditorías, ¿no? No tuviera toda esa información. Bueno. Ahí. Es que son muy corruptos. ¿Y en qué, presidente? Es que solo dicen lo que les dicen sus dueños. ¿En serio? ¿En serio, presidente? Pero, pues, repítelo desde Palacio Nacional 350 veces. Pues, en fin, aquí seguimos, 92.4% del tiempo transcurrido del sexenio.